19ª sesión del Cepal, dijo que en Latinoamérica la brecha entre el rico y pobre es la más profunda del planeta. Y es verdad, acá en Argentina hay una jubilada que gana casi 5 palos, mientras los otros pobres jubilados no llegan a ganar 40.000 pesos. Ay Dios mío, Alberto Fernández es preocupado por la pobreza y la hambruna del mundo. Preocúpate por la que está acá, la verdad, y ocupate por la que está acá. Viste que en la tele ponen los chicos de África, el hambre en África. Sí, sí, no hay cosa. Pongan los de acá. Claro, tal cual, 6 y 8 minutos. A colmo el presidente Alberto Fernández felicitando a Xi Jinping. Sí. Es una cosa increíble. Como un ejemplo, a ver cómo fue que dijo, es realmente increíble. Dijo que es un ejemplo para los países de todo el mundo. Mirá lo que le digo. Ayer justamente vimos la imagen de cómo echaban a otro líder del partido. Que no aplaudió. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A Huxin Tao. 6 de la mañana.